Y así suenan los tambores Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una de carro y velas Con una de carro y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra no nivela Con una negra no nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra no nivela Con una negra no nivela Que se levante la pollera 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 Música El encuentro Música 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 Me siento muy contento De estar contento Y sigo contento Música 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 Muñequita ya no me das un perdón, te busco pero dicen no puedo Muñequita sabes que son sinceros, no lo entiendes, lo tomas como un juego Salgo a gustarte y tú no llegas luego, te llamo, llamo y me dices no puedo En una esquina fumando yo te espero, pero no llegas y yo me desespero Muñequita, muñequita, llámame por favor dame una cita Muñequita, muñequita, llámame por favor dame una cita El encuentro de los artistas con cariño ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El rey de profesiones! ¡Venga mi cumbia! Luis Ornelas Con mucho cariño desde México ¡Sabroso! En el encuentro de los artistas ¡Venga mi cumbia! 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 Todos los días yo salgo a navegar Con mi canoíta sobre el río Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoíta navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar vía el marí Mi canoíta navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar vía el marí Yo vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta todo mejor Yo vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta todo mejor El encuentro de los artistas Y también una disculpa a mucha gente Se quedó ya fuera y ya no alcanzó un lugar Una disculpa a toda la gente Y luego hacemos otro show más En diciembre volvemos Fue mucho mejor de lo que pensábamos Fue muy familiar Muy familiar, Hornelas también, que se dio muy bien a la gente. Muy buena persona y músico también, músico de quejo. En el momento que salió a caminar entre la gente y todo esto estuvo buenísimo. Re contenta, ¿verdad? Que no me imaginé que iba a ser así tampoco. Estoy bien. Y fácil, la verdad que eso fue lo que nos sorprendió, ¿no? Él como persona. Y compartimos pizza, alguna cerveza. Sí, qué guapo. Y algún whisky también, hemos tomado. Las expectativas fueron totalmente colmadas, superadas, ¿no? Superadas, sí. Fue algo genial, la verdad que fue una experiencia muy buena. Estar como músico de ese lado es algo increíble. La verdad que siempre soy su productor y manager, pero esta vez la pasé de diez con toda la banda y con todo el grupo. Cuatro o cinco horas de grabación y volver a repetir la toma, y volver a repetir la toma, la gente se la rebanjó. Y disfrutaba cada momento más y más. Una locura lo que se vio ese día, la gente la verdad que se cortó desde diez. Es una experiencia inolvidable de lo que vivimos acá, la que se vio a las dejas conmigo, nenas. Y esto es el reencontro de los artistas. Es algo que pasó y va a seguir pasando. Gracias, gente. Sí, loco, ¿no sabes dónde puedo comprar una cerveza? Y no sé, loco, pero si la llegué a rescatar esta pala.